Música Muy buenas noches a todos, soy Paula y os traigo un día más como cada martes la hemeroteca de esta última semana. Los dos eventos de los que hablaré hoy ocurrieron entre el 17 de abril y hoy 23 de abril y como digo siempre no me voy a entretener y vamos a introducir cuáles van a ser los dos eventos de los que hablemos hoy. El primero es la publicación del primer álbum en solitario de un cantante de aquí, de España, llamado Joel López y el segundo es la edición de una canción que es un tema conocido mundialmente que se llama Because the Night. Seguro que os suena a todos, así que nada, como digo siempre, os dejo con la hemeroteca de esta semana y espero que la disfrutéis mucho. Bueno, como he adelantado antes, el primero de los eventos es la publicación del primer álbum en solitario del cantante Joel López, de aquí de España, que se publicó el 17 de abril del año 2012, o sea hace relativamente poco, bueno hace ya 12 años, madre mía cómo pasa el tiempo. Bueno, Joel López es un cantante y compositor español, concretamente de La Coruña, que nació el 12 de agosto del año 1977 y sigue vivo y sigue en activo. Hay como dos etapas bastante distinguidas en su carrera musical, la primera que va desde 2001 hasta 2008 en la que estuvo con un grupo llamado Deluxe y desde 2012 en adelante que dio inicio este primer álbum a su proyecto en solitario, como ya he dicho, en el año 2012 y tiene por título Atlántico, que además se llevó premio a mejor álbum de autor en el momento en el que salió. Está formado por 12 canciones y dura un total de 48 minutos y tiene algunas de las canciones más conocidas de este autor, por ejemplo el tema llamado Tierra, que luego escucharemos un trocito. Y además cabe destacar que por el décimo aniversario de este disco, o sea en 2022, 2022-2023, se hizo una reedición pero con todos los temas grabados en directo. Está todo en Spotify, podéis escucharlo y evidentemente en YouTube también hay un montón de material de este autor y de este artista. Así que, como hacemos siempre antes de pasar al segundo de los eventos de hoy, vamos a ver un trocito de tierra, esa canción que he dicho que es tan conocida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por último, ya en la hemeroteca de hoy vamos a hablar de una canción muy, muy, muy conocida que se llama Because the Night, que se editó el 19 de abril del año 1978. Es un tema que es una colaboración, podemos decir, entre Patti Smith y Bruce Springsteen. Inicialmente Bruce Springsteen era quien tenía los coros y lo que es la pieza musical en sí de esta canción, pero estaba teniendo varios problemas con la letra. Pues no acaba de encontrar toda la letra en sí como a él le gustaba. Por lo tanto, le dio la canción a Patti Smith y ella fue quien puso la letra definitiva a este tema. Os voy a contar un poco cómo surgió, ¿vale? Ella en ese momento tenía una relación a distancia con un hombre llamado Fred Smith, que es quien le ha acompañado luego durante toda su vida. Y en ese momento estaban a distancia uno en Nueva York y el otro en Detroit. Entonces, en aquellos tiempos, lo más esperado para las parejas a distancia eran las llamadas telefónicas, pero evidentemente eran muy caras. Por lo tanto, en el momento, o sea, lo que hacían era quedar a una hora concreta para poder hacer la llamada. Entonces ella estaba esperando esa llamada un día, que habían quedado en que iba a ser a las siete y media de la tarde, pero no llegaba, no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y finalmente la llamada llegó a medianoche y cualquier otra persona habría dicho, no voy a estar yo ahí tres horas y media, cuatro horas, esperando una llamada. Voy a seguir con mi vida y cuando sea, pues ya hablaré con él. Pero Patti Smith no hizo esto. Ella se quedó esperando al lado del teléfono y como no tenía otra cosa mejor que hacer, decidió matar el tiempo escribiendo distintos versos. Y finalmente terminó acabando la canción, porque claro, tres horas y media, cuatro horas dan para mucho. Cabe destacar que Patti Smith es una artista conocida sobre todo por géneros como la música punk o la música más alternativa, pero este single no encaja tanto con esa línea, ¿no? Aún así es la canción más conocida de Patti Smith y la verdad es que yo no sabía concretamente de quién era, pero conocía esta canción al dedillo, vamos, y además es muy chula. Y como siempre digo, ya no tengo nada más para contaros hoy, pero nos vamos a ir con un vídeo, como no puede ser de otra forma, de este tema en directo, en el año 1978, en el año de su publicación. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y nos vemos la semana que viene con más eventos y más curiosidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!